Hay mucho material, créame, porque hoy se produjo uno de esos momentos que a mí me parecen fundamentales para entender lo que sucede en estos nuevos tiempos políticos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con vehemencia, con fuerza, con enjundia, defendió su postura respecto a lo sucedido en Culiacán, en este hecho en el cual se intentó detener y luego se tuvo que liberar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán El Chapo. En una parte, en la segunda parte de la conferencia de prensa mañanera, creo que se dio un ejercicio muy ejemplar de lo que es el poder público informando, defendiendo, debatiendo, debatiendo. El presidente de la República fue muy crítico con los medios de comunicación que falsearon información durante aquel momento, llamó a un ya basta al amarillismo, un ya basta al periodismo que exagera las cosas, y en ese sentido, pues se produjo un intercambio de opiniones, de puntos de vista, con los reporteros, con una parte de los reporteros presentes en esta conferencia de prensa mañanera, que la verdad, pues me parece que es un ejercicio no solo interesante y válido, sino ejemplar, en el sentido de ver al poder público abriendo la oportunidad de discutir, de rebatir, de confrontar la información oficial, que siendo cierto que es la primera ocasión en la que el poder político muestra con todos sus detalles y entre telones un proceso tan delicado como el que sucedió en Culiacán, Sinaloa, siendo esto valioso y muy importante, lo es también el ejercicio de escrutinio del periodismo, periodismo que exige información puntillosa, exacta, concreta, porque en muchas ocasiones de la historia justamente la enjundia de los periodistas para preguntar, para insistir, para remover, para no quedarse con la versión del gobernante, de los políticos, con la versión oficial de cualquier partido en cualquier momento de la historia, justamente esa enjundia profesional del periodismo, es la que ha permitido encontrar muchas de las fallas, muchos de los errores y en más de una ocasión, pues las contradicciones o incluso la falsedad de las versiones oficiales. De tal manera que creo que lo que hoy sucedió debe alegrarnos como ciudadanos en el sentido de que hay un poder público, un gobierno federal dispuesto a mostrar sobre la mesa lo que tiene y ponerlo a la lupa ciudadana y periodística. Y por otra parte, periodistas que insisten, que exigen, que son capaces de...